Lo dijimos, hay municipios que están tomando acciones legales justamente por estos extensos cortes de luz. Dentro de estos municipios, Maipú, Pudahueli, también ha anunciado el alcalde de Lobarnechea una demanda colectiva contra Enel por este extenso corte de energía. Queremos hablar precisamente con el alcalde de Lobarnechea, Cristóbal Lira, que está en línea. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Loreto. Buenas tardes, Álvaro. Gracias por el contacto, alcalde. Lo hemos leído, de muchísimas comunas. Es bien impresentable. Vecinos de 30 horas no pueden cocinar, se le echaron a perder los alimentos, por ejemplo. ¿La situación actual en su comuna? Bueno, la verdad que hemos pasado de 3.000 aproximadamente, que estuvieron más de 24 horas. Ya van quedando menos de 500, pero todavía quedan estos 500 bien complicados, porque todos sabemos que hoy día dependemos tanto de la electricidad. Y es por eso que anoche yo, al recorrer las casas, al ver los problemas, al ver de por qué se origina esto, ¿no? Los cortes, las podas de los árboles en las líneas eléctricas, que son absolutamente de responsabilidad en él, porque nosotros no podemos, como municipio, podar donde están los tendidos eléctricos, sino que es una responsabilidad absolutamente de ellos. Entonces, obviamente que esperábamos lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Sabíamos que venían estos temporales. Hace unas semanas se anunció específicamente este. Y entonces también da un poco, ¿no es cierto?, hemos trabajado cualquier cantidad en la municipalidad para tratar de que no nos afecte el temporal y nos queda la grande, ¿no es cierto?, con una empresa eléctrica. Entonces, por eso que anuncié a los vecinos que se sumaran a una demanda colectiva, ¿no es cierto?, por lo menos para recibir algún tipo de compensación, pero sobre todo para dar una señal y para que realmente estemos más preparados para los próximos temporales que podamos tener si estamos recién empezando el invierno. Alcalde, ¿y desde la compañía usted ha tenido la oportunidad de recibir alguna explicación de parte de la compañía? Bueno, la compañía aquí lo que dice, mire, estamos trabajando con todos los equipos lo más posible. ¿Qué quiere que le diga? Échame la culpa a mí. Pero esa es la respuesta. Es la verdad que efectivamente están colapsados con todos los equipos en todas las comunas, pero lo que pasa, ¿no es cierto?, es que, no sé, teníamos todo el verano, ¿no es cierto?, para haber hecho las podas necesarias y no se ha trabajado, ¿no es cierto?, como se había trabajado. Aquí, en realidad, yo le diría, no solamente eso, sino que además esto de la basura aérea, todos los cables, toda la cablería que hay, inútil, porque el 80% de los cables sabemos que no sirve hoy día. Hay una ley, ¿no es cierto?, hay toda una... Claro, no sirve aérea. Que resulta que ahora nosotros aparentemente vamos a poder empezar a sacarlo. Yo ya ordené una licitación para encontrar alguna empresa que haga esta limpieza aérea y, por supuesto, que se la voy a cobrar a todos los usuarios de todas esas compañías que son usuarias de estos postes, ¿no es cierto?, y está lleno de cables. Y estos cables son los que provocan los problemas. Claro. Alcalde, lo comentábamos, usted anunció esta acción legal ayer, se han sumado otros municipios, Maipú, Pudahuel, suponemos que se van a sumar otros más, ¿no?, porque todavía siguen algunos clientes sin luz por muchas, muchas horas, y como usted bien decía, se había adelantado, se podrían haber hecho los trabajos previos, en fin. Pero, en lo concreto, ¿a qué podrían optar? Porque se ha hablado de compensaciones, en fin, legalmente tiene que responder también la empresa, pero con esta figura de la demanda colectiva, ¿qué suman o qué podrían ganar los vecinos de Loan Eche y de las otras comunas que se sumen? Bueno, yo creo que lo principal es una compensación económica. ¿Que eso se obtiene a través de la demanda colectiva? Sí. Y nosotros ya, no es la primera vez que lo hacemos, así que, y hemos tenido éxito. Por lo tanto, eso es lo primero, pero yo diría que lo principal es también dar una señal a la empresa que nosotros vamos a ser tremendamente tristes, todos nuestros vecinos, y vamos, en caso de que sigamos teniendo este tipo de problemas, que lo único que arrojan es una, escucha, una falta de, o una improvisación, o una falta de preparación, que tiene que existir en una empresa que tiene absolutamente todo el tendido eléctrico de la comuna. Claro, es una empresa, además hay muchos comentarios, alcalde, y entiendo lo fundamental, lo urgente, es reponer el servicio eléctrico, continuo y al voltaje adecuado. La continuidad del servicio en óptimas condiciones, eso es lo primordial, hay que restablecerlo. Pero a medida que lo escuchen, y a propósito de esta obligación que tienen justamente las compañías de podar, porque es la poda de los árboles justamente para que las ramas, los árboles no entorpezcan el tendido eléctrico, que es aéreo, fundamentalmente, hay muchos comentarios relacionados con eso, que dicen, no es poda. Entonces entran dos valores, se requiere un servicio eléctrico continuo, de la calidad que se compromete y que se paga, además, por una parte, de una empresa que además es monopólica, porque no hay competencia a este respecto. Y por otro lado, mucha gente que dice, convengamos en que esto no es poda, que los árboles se machetean, se matan los árboles porque los dejan sin sus hojas, sin sus ramas también. Me imagino que también debe haber desde parte del municipio también una acción en ese sentido, para combinar ambos valores que son esenciales. Sí, lo lógico es que sea también una cosa estética, tratar de mantenerlo al máximo la estética combinando con el tema de seguridad. Y como dice usted, también uno dice, trabajemos en el mediano plazo, vamos soterrando, ¿no es cierto?, todas las instalaciones eléctricas. Debería haber una acción en ese sentido, ¿no? Pero hemos pedido presupuestos, ¿no es cierto?, de soterramiento. Como es una sola empresa, son unos precios de locos, o sea, imposibles, digamos, de sacar adelante, ¿no es cierto?, este soterramiento, a no ser que sea un proyecto nuevo, que vaya a partir, ¿no es cierto?, pero soterrar cables, ¿no?, como hemos tratado de hacer, son unos presupuestos de locos, de locos. Entonces, ese es el tema de fondo, la solución de fondo es esa, digamos. Y yo creo que tenemos que trabajarla en conjunto, pero buscar la alternativa para bajar esos costos, buscar otras empresas que puedan hacer el trabajo, que se autorice a hacer el trabajo con otras empresas, pero de alguna forma poder llegar a un costo razonable para ir trabajando para solucionar el tema de largo plazo que es el soterramiento. Sí. Alcalde, a ver, son varios temas, ¿no?, la preparación frente a este evento, que todos sabíamos que iba a llover, que iba a llover mucho, en fin, los cortes que todavía se mantienen en varias comunas, ¿no?, en muchos casos, usted no ha cuantificado en su comuna en particular, pero también la respuesta, la respuesta de la compañía, hay muchos auditores que dicen que, o que los llaman a un call center, o que es una grabación, o que finalmente no les contestan nada. ¿Qué evaluación hace usted del desempeño de la compañía? No, yo he tenido buena respuesta de la compañía, en el sentido de que cuando los llamamos nos corresponden... Usted como alcalde, pero como cliente... Y también los clientes directamente, que nosotros le hemos pedido a los vecinos que le entreguen la información adecuada, el número de servicio, el número de clientes, todas las cosas que tienen que entregarle, y aparentemente no hemos tenido tantos reclamos, algunos reclamos por eso, pero no tanto, pero sí lo que hemos tenido reclamos es en que le dicen que va a estar en tal hora a las 10 de la mañana y pasan muchas horas más, digamos. Entonces, hay como una respuesta, un compromiso que ya no se le cree. Eso es el reclamo más grande que tengo yo en este momento. Más que el reclamo de incluso de que le contesten o no le contesten, es que contesten, como dicen ellos, cualquier cosa. Alcalde, ¿hay casos de arboledas privadas que no se pueden podar precisamente por ser privados y no estar en el espacio público? Mire, en él tiene, donde pasa la línea, ¿no es cierto?, tiene todo el púrpado legal para poder hacer las poas necesarias para mantener esa línea. Así es que, de hecho, he tenido reclamos de personas que dicen ¿por qué me puedo dar el árbol una persona sin preguntarme, digamos? Pero, efectivamente, en él tiene todas las facultades para proteger sus líneas, digamos, y estén donde estén, digamos. En el fondo, si pasa por ahí una línea, quiere decir que es público. Alcalde, se nos va el tiempo, pero el dato bien concreto, bien práctico que están preguntando, ¿los vecinos de Lovanechea que se han visto afectados tienen que hacer algo para sumarse a esta demanda colectiva o van a ser quienes se han afectado? No, se han ido sumando. Ya tenemos 250 vecinos inscritos para esta demanda colectiva. Así es que... Pero hay que inscribirse, entonces. ¿Cómo se hace? No, se acercan al municipio. Ya, ya. Por la página web, llamando, y se hacen parte de esta demanda colectiva que, entonces, ya suma hasta ahora 250 vecinos solo ahí en la comuna de Lovanechea. Alcalde, le queremos agradecer su tiempo justamente para hablar sobre este tema. Cristóbal Lira, alcalde de Lovanechea, que tenga muy buenas tardes. Gracias, alcalde. Muy buenas tardes, Loreto. Y, Álvaro, muchas gracias por esta preocupación de ustedes hacia los vecinos. Muchas gracias. Gracias.